¡Epa! ¡Epa! Bañada por sol y negra cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con troceto cuerpo, enguesto por la brisa Anjos y sedientas, vas por la ribera Cintra, cintra, tu cintura Olvídate, ya tu pena Piensa que es cosa buena De tu vida, costeñera Cintra, cintra, tu cintura Olvídate, ya tu pena Piensa que es cosa buena De tu vida, costeñera Báilalo, báilalo Conversando sola con tu río amigo Cuanto más te gusta una pena negra Trata de explicarle de tus amorillos En su unido canto le pides que vuelva Enciende las velas en el rancherí Suenan los tambores Ritmo loco vivo Y en ruedas formadas con el griterío Anjos y te llaman Que vayas con ellos Cintra, cintra, tu cintura Olvídate, ya tu pena Piensa que es cosa buena De tu vida, costeñera Cintra, cintra, tu cintura Olvídate, ya tu pena Piensa que es cosa buena Cintra, cintra, cintra Cintra, cintra, tu cintura Olvídate, ya tu pena Piensa que es cosa buena De tu vida, costeñera Cintra, cintra, tu cintura Olvídate, ya tu pena Piensa que es cosa buena Piensa que es cosa buena Que tu vida, costeñera Cintra, 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 cintura Cintra, cintura